Hola que pasa chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, para su canal, para el canal de youtube y si acá estamos con Spiderman Y que vamos a hacer el dia de hoy, vamos a jugar battle, eh, build battle o bull battle como se diga pero vamos a construir cositas Les digo soy malisimo igual a lo largo del tiempo, espada de diamante no me jodas Buah esto no me gusta para nada eh Osea ya nos vemos que voy a iniciar otra partida que de verdad una espada de diamante no hay nada que hacer Vale estamos acá entrando de nuevo, cuidado porque se, vale ya volvió a aclarar Pero bueno, eh, es build battle, nada, eh, el tipiquillo no, el tipiquillo El, soy malo, soy malo pero vamos a intentar mejorar Como les digo en todos los videos, eh, en todos los videos por el momento de Blockman Go Por cierto, se llama así el juego, Blockman Go, si lo quieres descargar, jugar A ver que nos toca, y ya lo que nos toque, si nos toca una espada de diamante de nuevo pues la hacemos Sin problema A ver Cinco A ver que nos toca, a ver que nos toca Teléfono móvil Teléfono móvil, tengo, tengo una idea ya eh Tengo, osea Lo estoy pensando ya eh Osea Buenísimo eh Quería ser una persona pero Es que creo que va a estar complicado eh Si, mejor, mejor no, mejor no Mejor no, cogemos esta cosa de cuarzo Es que tampoco sé si hacerlo parado O lo hacemos Hagámoslo Si, hagámoslo acostado Ah, eh, digo Parado Podríamos también hacer Una vainita A ver Listo, ahí estamos Más o menos bien Tres, cuatro, cinco, seis Pongamos uno para que Sea disparejo por si necesitamos cositas Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Y pues nada, a ver Esto es como más una tablet que vine La verdad Ay, me cerré Vale Si, eh, toca hacerlo un poco más largo Siete A ver No, porque quité ese bloque Bueno Siete Ocho Nueve No, eh, dejémoslo el nueve A ver, como quedaría Si, en verdad quedaría mejor Vale, vale, vale Vale, vale Soy malísimo Así que por favor He ganado nomás dos veces En este modo de juego Hubiera hecho la persona Creo que hubiera ganado Ahora tengo miedo de que no gané Pero bueno Estamos para jugar No para ganar Por ahora eh Después en los próximos videos Si vamos a ganar A intentar ganar Sea como sea A ver Si ponemos Mmm Si, porque podríamos Poner No, no, no Si quería hacer algo Pero que no Que no iba a quedar bien Así que pues nada Vamos por acá Vamos por acá Rabito Lo que tengo es Una idea Hacer un dibujito Lo más de easy O sea Celular lo más de easy Vamos Vamos Es que está en realidad Muy simplón Creo que me pueden ganar O sea Es que con el celular Tampoco se puede jugar tanto Yo que sé Con Una fruta O algo así Si, pero con No Mejor ya pongámoslo En blanco Ok ¿Cómo le ponemos El fondo? Blanco No sé yo Y no sé yo Voy a ponerle El fondo Blanco No Pero era atrás Dios mío Ya me estoy equivocando Calma, calma Todavía falta Tiempito Todavía falta Tiempito No es que nos sobre el tiempo Ya Pero sí que falta Vale No pasa nada 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 Soy tonto ¿Por qué? Porque estoy poniendo Los bloques más mal Que nadie Me estoy poniendo Muy nervioso Me estoy poniendo Muy nervioso Creo que no me voy a alcanzar El tiempo O cosas así Malas Sí Pero es que pueden ser Realidades O sea Que creo Que el tiempo Me va a alcanzar Justo 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 Esto por acá Esto por acá Pim pam Si ahorita La otra idea Es poner las aplicaciones Yo que sé Bueno Podría ponerle La hora Como el fondo Es La hora Pues yo que sé Pongámosle Hostias No hay No hay no No Pero ahí tampoco Es No amigo Espera Pongámosle ahora De un color diferente Pongámosle Café 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 Sí Sí Listo A ver Tuki 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 Es que no sé yo No tengo fe en ganar No tengo fe en ganar Pero Los ánimos están ahí ¿No? Ahora A ver Las redes sociales Eh WhatsApp Verde Facebook Instagram Rosado Morado ¿No? 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 Ya la verdad Así que pues nada Vamos a poner acá WhatsApp Facebook Instagram Ay Espera ¿Será? ¿Será? No sé yo Eh No sé yo A ver Y si ponemos acá WhatsApp Arriba WhatsApp Facebook Con un cuadro de diferencia Por favor Que Acá Tuki Tuki Y Quiero poner ¿Qué más Tengo yo En mi celular? Juegos Juegos A ver Pues yo que sé Pongámosle Es que no sé yo Eh No sé yo No sé yo Que Que podamos Hacer acá Eh No sé Es que no sé No Espero que eso Lo cojan Como redes sociales Eh Boa ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Estoy pensando Venga Pues mientras tanto Si esto lo quiero hacer Como de un color Naranja Vamos a hacerle como una base Si Si me entienden Vamos a intentarle hacer como una base O sea No una base Sino que han visto Cuando Como que en las telefonías O sea En las partes donde Venden Los celulares Como que lo ponen En un lado Pues quiero que esto Sea mi soporte Es que no sé yo Si está quedando Pasable No este no No amigos Si tonto No sé construir Ahora bien Cuidado Estoy nervioso Calma Faltan 29 minutos Digo segundos 29 segundos Ya casi se acaba el tiempo Por favor Es muy lento ¿Cuáles son ahora? Dios mío Este Este Y este Vamos Se puede Se puede lograr Se puede lograr Se puede lograr Por aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Esto En verdad Le puedo hacer también Una cámara Cuidado Si por acá Una cámara No va a ser Si ponemos Como gris Necesito gris 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 No sé yo No sé yo Ya pa' qué Bueno Este es mi celular Cuidado Pues muy bien Una estrella Vamos Si fuera ya Por esto Ganaría yo Si fuera ya Por esto Ganaría yo Ojalá gane Por favor Que gane yo La verdad Lo veo muy crudo Que gane Pero Se puede Se puede Se puede soñar Hizo Un Enderman Pues muy bien Uno ¿Por qué? Porque no era ser un Enderman Era ser un teléfono móvil Pues muy bien La verdad Enderman Eh Por el momento Voy a ganar Cuidado Se puede ganar La verdad Estamos rey mal No vamos a ganar Ni un pedo Bueno Si También le puso Aplicación Aplicaciones Juegos Pero También hizo cámara La verdad No está mal La verdad Pudo hacerlo mejor Si Pero Le pongo 3 Porque creo que el mío Se merece 2 Vale Por el momento Podríamos quedar Top 2 Cuidado Este es el mío Muchachos Por favor Denle en corona Miren Además le puse ahí Soporte Soporte No amigo Me quedo mal Ah no Si Bien 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 En realidad El que le puso Es Vidrios Acá No me gustó Para nada Eso Que le haya puesto Por favor Póngale corona Muchachos A ver este ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Está jugando Tetris Es una máquina De la suerte Uno 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 Que para mí No se parece Para nada Un celular Celular latino Pero ¿Qué es celular latino? De seguro Lo hizo Para mí No tiene cara De celular Bueno Pues Mucho color Acá La pantalla No está bien hecha A ver Cámara Tampoco Tiene cámara No Uno También Uno La verdad No me gustó Ninguno El único Que me puede ganar Es el de los vidrios No gane nunca Por favor No No Por favor Decime que gane Decime que gane yo Diez Dos Uno Fail Ganó alguien más Vamos a ver Quien ganó Quedé top 3 Ni siquiera Segundo Bueno Yo no Yo no sé Yo no digo nada Ah 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 La cosa era Hacer un celular Un teléfono móvil Un celular Y gana un Enderman Dios mío Es que de verdad ¿Ganamos? No ¿Quedamos top 3? Sí Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Si es así Play un pedazo De like Suscríbanse Si no están suscritos Compartan El video Para que en todos los videos Somos gente nueva Pues nada chicos Ya saben En todos los juegos Que estoy subiendo Miren A mi me puse esto Por favor Que le puse un tripo Un tripo de A nadie Nadie Dios mío Es que de verdad Que le puse una cámara La verdad La cámara si quedó re chafa Pero lo demás Quedó re Muy bonito De verdad Pero bueno Ahora es que sí Vamos mejorando En todos los modos de juego Y vamos a Eh Ser los mejores Algún día Y pues nada Ahora es que sí Adiós 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 Adiós